El pasado 28 de septiembre, la ciudad de Nueva York, en el centro paraguayo, le dio la bienvenida al presidente de Paraguay, el señor Santiago Peña, que se encontraba acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos, y parte del equipo del gabinete presidencial. El mandatario fue recibido por la presidenta del centro paraguayo de Nueva York, Lourdes Frutos, al igual que personalidades políticas de la ciudad. Contó con el recibimiento de música tradicional del Paraguay. ¡Suscríbete al canal! La comunidad paraguaya se mostró muy emocionada al recibir el mandatario, que pudo también recorrer las instalaciones del centro paraguayo, que se encuentra ubicado en Queens. El mandatario pudo disfrutar de todo este recibimiento que se llevó a cabo dentro de estas instalaciones. Los alumnos del centro paraguayo le dieron un recibimiento muy caluroso al mandatario y a la primera dama. El mandatario, el mandatario y a la primera dama. Pero de las instituciones que nos ubiquen, los alumnos del centro paraguayo le dieron un esfuerzo y, con la primera dama y a la segunda dama. El mandatario y a la primera dama. El mandatario y a la primera dama. El mandatario y a la primera dama. Gracias por ver el video. 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 Y el turno esta vez fue la presentación del grupo de danza del Centro Paraguayo, quienes deleitaron a los presentes con esos bailes tradicionales que aún mantienen la cultura viva dentro de los Estados Unidos. Paraguay hoy se muestra muy agradecido acá en los Estados Unidos con la visita de su mandatada, quienes se mostraron muy emocionados al ver cómo el grupo de danza del Centro Paraguayo, en este año, ocuparon el segundo lugar en el Mundial de Danza que se realizó en New York. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Pudo palpar las emociones de todos los paraguayos que hacen vida en esta ciudad. Pudo compartir con todos aquellos paraguayos sus emociones, sus emociones, sus emociones al ver cómo mantienen la cultura viva del Paraguay fuera de ese país. También muchos de los presentes pudieron realizarle preguntas e inquietudes al mandatario, quien siempre estuvo presto para responderlas y asegurar que vienen cambios para el país dentro y fuera de su territorio. Todo fue mucha emoción y bueno, como siempre, en el Lente TV presente en eventos muy importantes para todos ustedes. Así que recuerden siempre estar atentos a todas las informaciones que estaremos llevando para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!